El amor es un alma, una simple fantasía, es como un sueño que al fin lo encontré. Es como una luz que se esparce con el agua y recorre con el agua hasta que llena el corazón. Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo, es increíble, así es el amor que al fin lo encontré. Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo, es increíble, así es el amor. Y al fin lo encontré. El amor te ciega, aunque a veces te engaña, el amor es tu besa, si hacia alguien tú amas. El amor te atrapa y de nunca escaparás, solo tienes que aprender a amar, amar. El amor te ciega, aunque a veces te engaña, el amor es tu besa, si hacia alguien tú amas. El amor te atrapa y de nunca escaparás, solo tienes que aprender a amar, amar. Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo, es increíble, así es el amor. Y al fin lo encontré. Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo, es increíble, así es el amor. Y al fin lo encontré. El amor te ciega, aunque a veces te engaña, el amor es tu besa, si hacia alguien tú amas. El amor te atrapa y de nunca escaparás, solo tienes que aprender a amar, amar. El amor te ciega, aunque a veces te engaña, el amor es tu besa, si hacia alguien tú amas. El amor te atrapa y de nunca escaparás, solo tienes que aprender a amar, amar. Tito el bombino, ya están sintiendo la presión, nosotros no jugamos, se paraliza el mundo. Tito el bombino, ya nos vendía. Tito el bombino, ya te atrapa y de nunca escaparás, solo tienes que aprender a amar. Gracias.